Hola hincha del Colo-Colo, mira esta noticia que acaba de venir del Monumental, pero antes si eres un verdadero hincha del Colo-Colo, no dejes de suscribirte y dar like a nuestro vídeo para recibir todas las novedades sobre el El Cacique. Sin duda, el comienzo del Colo-Colo en el Campeonato Nacional está lejos de ser el ideal. Dos derrotas en cinco partidos lo colocan en la décima posición de la tabla general, seis unidades detrás del líder Universidad Católica. El gran cambio de campus trajo consigo un periodo lógico de adaptación que se ve hoy. El optimismo dentro del Cacique está en el hecho de que los primeros partidos del torneo anterior tampoco generaron buenos sentimientos, hasta que la máquina se calmó y se volvió imparable para los adversarios. Gustavo Quintero sabe que debe hacer amistad con la paciencia y que, con tiempo de trabajo, esto puede funcionar. Claro, también debe lidiar con las malas noticias y luego encontrar soluciones. Es el caso de la lesión de Maximiliano Falcón, quien está casi descartado para el próximo compromiso del Colo-Colo y sería reemplazado por Matías de los Santos, como sucedió contra el Coquimbo. Por supuesto, contra el Pirata, el defensor no participó porque había sido expulsado desde el partido contra el Everton. Ahora, sin embargo, su ausencia se debe a una molestia en el soleo de la pierna derecha, según los exámenes médicos realizados. De esta manera, su compatriota estará presente en la defensa junto con Ramiro González, secundado en la ala derecha por César Fuentes, y Daniel Gutiérrez aparecerá en la izquierda. En la sesión de ayer, el Albo aprovechó el tiempo para hacer una prueba frente a su pareja de corazón Lautaro de Buin en busca de alternativas diferentes. De la decisión del entrenador de colocar a los referidos como centrales, casi se sentenció que se jugará por la misma idea, aunque a veces se ha especulado que podría poner manos en él. El resultado fue de 2 a 0, con goles de Darío Lescano y Jason Rojas. Entonces, hincha blanco y negro, ¿qué te pareció la noticia? ¿El defensor Falcón hará falta en la defensa del Colo-Colo? Siempre es bueno saber lo que piensas.